Yo nací en mi tierra, tierra del folclor, por eso la llevo en mi corazón. Amén, amén, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Put your hands up! ¡Wa-ha! ¡Woo-see! ¡Hey! 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 A contarte moralito de aquel día que tú piste en duro Mi telo que sienta siempre randa Te huiste de mañanita Sería de la misma rabia Te huiste de mañanita Sería de la misma rabia Y en mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado de Alavir Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado de Alavir Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo ¿Cómo? Pa' que se acabe la vaina Ay, morales, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Y este es el sonido Nuestra hermosa tierra colombiana Del Caribe Dale a mis cambios Sentimiento 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 This is Acordeon, Vallenato, Caribbean Soul, Colombia Music Thank you Vista for Music, we are so proud to be here